No hemos venido a la hora de la apertura de Pisa Pronto, aquí en Samos Artesano, en la Parada de Taxi, donde siempre ha estado. Para recordarte que todos los miércoles tiene, tanto en domicilio como para recoger el local, a 6,20 las pizzas con dos ingredientes. Recuerda, Pisa Pronto, aquí en Samos Artesano, en la Parada de Taxi, que no tiene pérdida, 6,20 todos los miércoles, con dos ingredientes. Tu pizza tanto para recoger en el local como en domicilio. Y los fines de semana, pues con toda nuestra carta de espectáculo. No te pierdas la oportunidad de comer una buena pasta, aquí en Pisa Pronto, en Samos Artesano, tu pizzería de toda la vida de Dios. Recuerda, Samos Artesano, Pisa Pronto.